Estamos aquí en lo que viene siendo la fiesta de Tito ¿Qué tal? A ver, tú todo ves, pero, a ver Mi nombre es Iván García Y déjetelo, guapo Soy, yo, Benjamín, soy productor Y estoy con mi amiga, Tami, piñada, Tami, ríete Manda un besito, no, manda un besito ¡Ríete! Manda un besito, besito No, pero sí, ale No, tampoco No se deja de suquear Oigan, este, miren, fíjense que el otro día Espérate, pero, estamos ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué tal con la novia de Neke? ¿Qué tal? ¿Cele de qué? Mándeme, García también, Iván García Ay, qué bonito Iván García Un besito, un besito a la cámara Ya conocimos todos a la novia Ay, Dios mío, mañana voy a besoña con ella Un besito a Neke, un besito a la cámara Falta ella ¡Besale! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso! Es mi cumpleaños Es el rancho Espera, que también es cumpleaños de Arman Van Ramos El lunes es cumpleaños de Arman Van Ramos Agregame, agregame, banda Agregalo al Facebook Él viene de Amsterdam Es menonita Es menona Vente, ¿qué es lo que te loco? Es más popular desde que se junta conmigo ¿Tú empezaste a juntar conmigo, Nac? Hola Yo soy más popular desde que se junta conmigo Aquí es tu novia Espérate, él es más popular desde que se junta conmigo Haga, ¿tú acabe, él es más popular? No, Pito, Pito es más popular desde que se junta conmigo Yo soy más...